Hola gente, que tal, sean bienvenidos a un video mas A probar los juegos Del Nintendo 64 En nuestro Xbox One S Y hoy vamos a probar el Tidicon Rising, ok, vamos a comenzar Y a escoger el que queramos Vamos a hacer este Champion Adventure Track Solo vamos a probar la jugabilidad Y a ver Como fluye Y vamos a probar Tiempo Ya no me acuerdo mucho del juego, la neta No creo que corres, que cual Oh, carajo, si, ya vi que cual Hey, dejen algo Oh, guapa No recuerdo si necesitas de bien brincabas o hacerte algo así Oh, rayos Ya vi para que servías Wow, 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 no Acción turbo Acción turbo Andale, uno menos Oh, nos quedan Y me la gano Este está más complicado que el Mario Kart Vamos Vamos Ya estamos ahí No, no es verdad Wow, 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 wow Perdimos Que en segundo lugar Bueno, algo es algo Algo es algo Crane Crane No, vamos a salir Select Track Ah, vale Bueno, esto ya no lo he recordado Pero sí Ya recordé que traía el modo aventura ¿Y esto? Pues eso me era muy bien La verdad Para Ser un juego En intento 74 La neta Yo soy Guy Linder Estoy aquí para ayudarte Buena suerte Oh, mi control está al revés Pero ahora Hola Hola, amigo Seleccione tu vehículo Abracadabra Ah, loco Dalakazam ¿Puedo ayudarte con mi vuelo? No, esto era lo magnífico De morrillo Poder volar estas naves Estar a lo otro chido Ay, cabrón Oh, wow, 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 wow Wow Ah, que no, si no Eh, ven acá Quiero cambiar de auto Eh, a ver Cámbiame mi vehículo Ah, sí Ok Vámonos Ahora sí Vamos a buscar A ver ¿Cuál es la primera misión Que tenemos que hacer? Ah, es que son carreras Oh, sí, 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 sí No puede ser Ya recordé todo el juego Y aquí empieza Y una vez que tengamos varios globos Podemos seguir avanzando Al siguiente nivel Eh, eh, eh Alejaos Largo, largo Eh, ¿cómo no agarra el globo? Ah, sí, brinca Genial Ay, no Eh, no puedo agarrar nada Wow Muy bien, muy bien, muy bien Sí ¡Sí ¡Sí ¡Ah, sí Buenas tardes, todos los tours Quieroเป Childe Si ¿Qué pasó? ¡No puedo! 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 bueno ya tengo los globitos y ahora podemos ir a la siguiente misión pero bueno yo creo que con esto ya podemos hacer una prueba bien de que cómo funciona el dedico racing en nuestro es box 1s y alguien quiere el juego no puede mandar un mensaje y yo se lo comparto con gusto a un lado viejo bueno gente nos vemos te gustó y adiós adiós